Dímelo mi gente, bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a estar haciendo un tutorial de un cuarto de trabajo o espacio de trabajo para que lo hagan en sus casas pero sobre todo vamos a aprender a cómo decorar la habitación así que sin más vamos allá ok, vamos a empezar con el escritorio, pero por si acaso quieren hacerlo igual que yo el espacio de la habitación, pues nada, esta pared es de 5 bloques y esta pared es de 10 bloques, esta igual obviamente 5 entonces vamos a empezar con el escritorio vamos a poner esto por aquí aquí vamos a poner el soporte y le vamos a poner, bueno, tienen que estar pendientes de que esta parte que está aquí quede derecha como pueden ver está quedado ahí, quedó más o menos le ponen este casco ponemos este bloque aquí y ponemos el mismo soporte pero al contrario vamos a hacerlo aquí, que se nos está complicando ok, quedó cuidado, ahí quedó derecho le ponemos la armadura y rompemos el bloque entonces ya cuando tengamos esto vamos a poner la escalera de fuerza aquí ponemos el pistón así y le ponemos lo activado y nada, esto va a ser el teclado de lo que es la computadora ponemos estos bloques acá entonces vamos a poner este bloque que les voy a estar enseñando ya mismito como se hace entonces ponemos este bloque aquí que sería un Xbox y por acá vamos a ver qué más ok, vamos a poner estas trampillas en estos dos bloques aquí vamos a ponerle una losa en el mismo centro y con la antorcha de redstone vamos a poner una aquí una acá abajo y otra acá cerramos y ponemos la trampilla acá esa antorcha de redstone es para que se quede la trampilla así porque si no tiene la antorcha abajo se va a quedar de esta manera entonces ya cuando tengamos esto vamos a poner vamos a buscar un botoncito por aquí rápido y lo ponemos aquí como si fuera el mouse de la computadora luego vamos a esta área rompemos estos tres bloques y van a poner tres bloques en la parte de abajo cuando tengan los bloques vamos a poner un soporte así tienen que ponerlo de este lado para que cuando pongan la carabela no se vean los ojos de frente por lo tanto tienen que ponerlo como un poquito tienen que ponerlo al revés no sé si me explique bien ahí entonces acá hacemos lo mismo yo creo ese sí, ese sí entonces volvemos a ponerle este ya cuando tengamos esto le ponemos la carabela eso es lo que les decía para que la carabela no salga con los ojos de frente ya cuando tengamos esto vamos a montar el mueble arriba ahí lo montamos arriba y ponemos los pistones mirando hacia abajo rompemos los de arriba y vamos a poner el bloque de recto y quedaría algo así como que las almohadas luego en esta parte de aquí van a poner una escalera al revés algo así ahora vamos a coger un coral muerto y vamos a ponerlo en esta área como si fuera una alfombra después vamos a poner los árboles o los arbustos como pueden decirle y los ponemos en las esquinas y luego vamos a coger el hilo vamos a ponerlo en el centro de la ventana cogemos la vara de lente y la ponemos en cada esquina y le ponemos la alfombra blanca después de poner esto vamos a poner vamos a coger este bloque aquí vamos a hacer esto de día rápido vamos a poner un cuadro en esta parte en mi caso pues yo pondría este porque es el que me gusta pero ya eso es a gusto de ustedes y para terminar vamos a poner los últimos toques y luego las cortinas que es para hacer las gavetas la pantalla de la computadora y nada lo demás vamos a poner en esta parte varios huevos de tortuga aquí vamos a poner este libro que como dije les voy a enseñarle al final del video como hacer estos bloques y por aquí vamos a poner el pepino de mar vamos a poner creo que este sería bien yo creo que ahí está perfecto y en la gaveta ponemos el marco y la nieve entonces ahora vamos con lo complicado por decirlo así que serían las cortinas obviamente esta cortina es fácil no hay que hacerle ningún tipo de pintura que es la de aquí ponemos aquí aquí y acá ya tienen esta parte entonces vamos aquí y hacemos lo mismo luego de esto ahora sí vamos para lo difícil que sería la pantalla la pantalla de la computadora ponemos tinte blanco y vamos a coger este lo ponemos aquí de nuevo voy a quitar esto de aquí lo ponemos aquí de nuevo y seleccionamos esto ya teniendo esto ya solo falta colocarlo aquí ya tienen la pantalla de la computadora ahora vamos con lo último que serían las cortinas y vamos por aquí cogemos la cortina blanca la cortina negra perdón ponemos el tinte blanco y vamos a ponerlo aquí luego lo ponemos acá de nuevo vamos a quitar esto y colocamos este ya cuando tengan este lo colocan aquí y ya tendrían la pantalla de lo que es la computadora ahora vamos a poner una cortina gris con tinte blanco colocamos este que sería básicamente lo mismo que la pantalla de la computadora y luego colocamos esto y lo ponemos acá y esa sería la gaueta entonces ahora vamos con la cortina cortina que sería el de esta parte de acá vamos a coger el gris uno solamente ponemos tinte blanco perdón tinte blanco lo ponemos aquí luego le damos a a buscarlo a este lo ponemos acá y por último le damos aquí y ya tendría en la cortina solo falta colocarlo en esta parte y ya estaría todo y nos quedaría algo como esto y por último como bono les voy a estar enseñando cómo hacer estos bloques de xbox los libros y nada cositas que ayudan mucho a decorar la casa lo que van a hacer es darle a la t tengo entendido que esto solamente se puede en minecraft de computadora desconozco si se puede en xbox playstation y algún otro tipo de de plataforma pero nada si tienes computadora vas a poder hacer esto le vas a dar a la t slash vas a poner gip espacio tu nombre espacio y pone com que sería comando y le van a dar a esta opción cuando tengan eso le dan enter y les va a salir este bloque de comando nada lo que tienen que hacer es colocarlos le ponen una palanca y cuando entran van a poner aquí el link que les voy a estar dejando perdón el la contraseña o el código que les voy a estar dejando en descripción para que puedan hacer los bloques y nada sería algo como esto aquí ya está el código lo que hacen es darle a aceptar le dan a la palanca y les va a salir el bloque y pues lo pueden utilizar eso sí vamos a decir que borraste este bloque y lo copias de aquí no te va a salir este bloque sino la cabeza de Steve por si acaso es algo que yo pensaba que que se podía y pues no no deja y nada chicos espero que les haya gustado este es todo el video las decoraciones para sus casas y nada suscríbanse al canal les voy a estar dejando mi instagram allí me pueden escribir estoy siempre activo en instagram me pueden dar recomendaciones cosas que quieran hacer y nada espero que les haya gustado el video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima